Bueno, las cosas también se terminan, pero no es el caso, vamos a ver qué pasa hoy, mañana les cuento. Ah, mañana no vengo. Y después... Después dicen, y van a decir que soy fotografica. No, pero mañana está recontravisado, mañana me hago un estudio, tengo un cagazo, pero voy de la mano del médico de Federico, me hago una endoscopía, una colonoscopía. Se hace en quirófano eso. Mañana me lo hago al mediodía. Dice, ¿te duermen? Te duermen, sí, entonces después que tenés que reponerte, no vengo a la mañana acá, tampoco voy a la tarde. ¿Y por qué te haces ese estudio? Porque una vez cada tanto hay que hacérselo, ¿sabes cuándo fue la última vez? Cuando tenía 24 años. Claro, hace mucho. Sí, tengo 67. ¿Alguna vez la insiste? Hace mucho, hay que hacerlo más seguido, hay que hacérselo. Entonces me voy a hacer el estudio. Y con Luis Caro, que le mando un beso, es un doctor divino. Pero un poco de miedisqui tengo, de miedo de... No miedo, que no me va a pasar nada. Una pavada, hay que hacérselo al estudio. De entrar al quirófano, que te pongan, ¿viste otra vez? Aquella, una anestesia que es leve también, para que no te moleste ni te duela. Y al rato te despertás, me dices, Fede, no hagas escándalo, me lo hago cada rato, yo por favor. Bueno, todo bien. Ya está, dije eso, ahora hablemos de gran hermano. Sí, porque ayer quedó eliminada la hermana de Julieta, Camila. Me sorprendió. Qué poco tiempo duró, entró y se fue. No, porque no, pero bastante bien igual. ¿Cuánto tiempo? Y una semana y media. Porque no, pero para lo que es los familiares, iban a durar poquito. Ya mañana, no creo que... Yo pensé que iban a durar más. No, pero eliminan uno por día, rapidito. Claro, el martes ya se van todos los familiares. Yo pensé que la primera eliminada iba a ser la mamá de la tora. Yo también pensé que la mamá de la tora... La mamá de la tora haciendo gestos de señas. ¿No la vieron? No. Me la perdí. Contá. ¿No era la mamá de la tora? Sí, porque mamá es la única que entró. Ella está acostada y le está hablando la mamá. Es la única mamá que entró. Por eso, está hablando y hicieron un círculo en un momento hasta haciendo señas. Está diciendo algo con señas. Ah.